No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la black card Bueno si yo le pongo un mes más o menos aproximado Que ellos comenzaron a chatear ya intenso y era como que iba en serio la cosa Yo los encontré en la piscina dándose un beso Y Karina era nerviosita, le digo ay los vi, los vi, no había nadie, solo yo los vi Me decían ay los vi, los vi, me dicen no Karina, Karina no, no viste nada Le digo si los acabo de ver, no sea así ni cacho A mi me sorprendió, me sorprendió porque no pensé que iban a llegar tan rápido el beso y todo eso Si lo ocultaban era creo que porque Perroji por una parte pensaba que no iba a funcionar Y Karina tampoco pensaba que iba a funcionar pero conociéndose un poco más, con saliditas Creo que ahí fue la chispa, encendió esa chispa y nada y ahora ya lo gritan a los siete vientos Lo gritan a los cuatro vientos No digamos enamorada pero está ilusionada, se nota que hay un gusto Y créeme que ayer al ver ese beso me quedé súper que sorprendida Porque jamás imaginé que ellos dos podrían estar juntos Parece que hacen una linda pareja pero yo creo que todo tiene que ir poco a poco Me imagino por eso lo estaban negando, lo estaban ocultando Cuando Perroji le da el beso a Karina, Karina estaba a un lado y le digo Karina ¿Qué pasó? Uy no, mi mami, mi mami me vio, mi mami me va a retar, ve lo que yo en la casa y mi mami me reta Y le digo ¿Por qué te va a retar? Es que no sabía nada mi mamá Pero ¿Cómo no vas a ver si siempre salías con él? Perroji bien escondito se lo tenían, como que nadie se daba cuenta, nadie Yo decía Dios mío es en serio, fue en vivo, o sea yo ya sabía que habían unos besitos, arrumajos, cualquier cosita por ahí Pero que lo hagan en vivo y que Karina esté seria, eso a mí me sorprendió bastante Sobre todo ver también a Perroji enamorado porque vemos a un Perroji súper enamorado Y me dice, ay sí, yo quiero a mi chiquita, porque así le dicen mi chiquita Yo dije, bueno Karina lo va a ocultar, lo va a negar, lo va a negar Obvio, con las pruebas ya, la evidencia del beso, ella no podía negarlo Dieron como que el primer paso en el programa en vivo y hacieron un piquito Y ya con eso demostraron que se quieren mucho, que están saliendo por ahí A todo el mundo nos querían amagar, que no tenían nada, pero eso era imposible Porque por ahí esas conversaciones que tenían, esas risitas Hay amor, definitivamente entre Perroji y Karina hay un amor de locos Es un amor de locos, pero definitivamente es amor Yo tengo tu amor, I got your love, yo tengo tu amor No lo voy a negar porque estoy enamoradito de ella, la quiero muchísimo Yo lo único que le prometo y siempre se lo he dicho desde que estoy, bueno con ella Es que la voy a respetar mucho, que la voy a querer Y que lo primero que voy a tratar siempre es de cuidar su corazón, sus sentimientos Porque realmente son valiosos para mí, he podido conocer esa parte noble, esa parte dulce Iniciamos nuestra relación el 28 de junio Y bueno, el día del besito fue el 30, que fue el Miss Combate, que fue el jueves Entonces dos días antes yo me le declaré a ella y le pedí que fuera mi novia Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay...